¿Quién era la chica con la que te vi anoche? No te preocupes, Dave. Solo queremos matarte. ¡Suscríbete al canal! Departamento de policía. Habla Jack de Malboro. Dave, Gord. ¿Están ahí? ¡Cambio! Jack, Jack, necesitamos su ayuda. Todo enloqueció. Están matando personas. ¡Cambio! ¿Qué son todos esos reportes sobre payasos? Estos no son personas. Son un tipo de... de criaturas. Algo de otro planeta. Jack, están matando personas. El oficial Mooney está muerto. En serio, lo vi. Lo mató una de esas cosas. Envíen todas las unidades disponibles de inmediato. ¡Cambio! ¡Por favor, Jack! Ok, tranquilízate, amigo. La ayuda va en camino. Dios. Oh, Dios. ¿Debi? ¡Llamando a todos los payasos! ¡Llamando a todos los payasos! ¡Habla Yo-Yo! ¿Hay algún payaso espacial aquí afuera? Chicos, ¿podrían dejar de jugar? Escucha, Mike, por favor, ¿capullos? ¿Armas de palomitas? ¿Monstruos de sombra? Digo, ¿quiénes crees que somos? No somos tan tontos como parece. No es la primera tontería que intentas que creamos. Oye, ¿recuerdas el lago escondido? Ah, y olviden el lago escondido. Esto no tiene nada que ver con eso. Ya tendríamos que ser unos imbéciles para creer esta mierda de la invasión de payasos. Sí, sí. Si hay payasos asesinos allá afuera, entonces yo soy... ¡Box Bonnie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!